Hoy es 28 de mayo 2022, acá estamos con mis enanitos, como ya nos estamos mudando, mañana tenemos que entregar la casa Estamos comiendo pan con manteca y un vasito de leche en el piso Y está muy rico, ¿no? Lo importante es que haya amor, ¿no verdad niños? Así que bueno, vamos arriba, gracias por su ayuda con todo este proceso, los amo mucho Campeones